¿Qué tal mi gente hermosa? Mi nombre es Nathalie del canal de Chef Javi. Hoy les traigo un nuevo video, hoy vamos a preparar Pisco Sour, nuestra bebida emblemática del Perú. Empezamos. Los ingredientes que requerimos para esta receta son pisco, preferiblemente que sea quebranta, una onza de jarabe de goma, una onza de zumo de limón, una clara y también necesitamos amargo de angostura y hielo, solo eso. De un sencillo lo que necesitamos son una oncera y una costelera y pinzas y un vaso, nada más. Primero que vamos a agregar son las tres onzas de pisco, quebranta, ahí van dos y tres, tres onzas de pisco. Ahora sí vamos a agregar también cubos de hielo, cubos de hielo, cinco cubos de hielo, cinco a seis. Listo. Ahora sí vamos a agregar una onza de zumo de limón, una onza de jarabe de goma, la clara, una onza y ahora sí con el shaker a mover. Ahora sí a mover. Finalmente vamos a agregar una bolsita de amargo de angostura. Bueno y finalmente hemos terminado de hacer nuestro pisco sour, nuestra bebida bandera de acá de Perú. Se los recomiendo, se los preparan y es demasiado bueno. Y para aquellas personas que por primera vez me están viendo, les invito a que me sigan en mis redes sociales y se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que se ve un video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!